La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Ven alma que llora! Ven al Salvador En tu triste hora Dile tu dolor Dile si tu duelo Ven tal como estás Habla sin recelo Y no llores más Terminamos Terminamos Amén Que el Señor bendiga a mi hermano que va a exhortar la palabra Le daremos lectura a la palabra del Señor La cual se encuentra en el libro de San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Al versículo 21 En el nombre del Señor Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Y esta es la condenación Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras no sean reprendidas Mas el que practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto que sus obras Son hechas en Dios Amén Señor bendiga la lectura a la palabra Seguimos alabando al Señor con la segunda estrofa Tú, tu penes tristeza Dile a tu Señor Tú, tu penes tristeza Dile a tu Señor Dile a tu Señor Crueles de aventura Engaño y error En su tierno ser Amén Amén Terminamos Amén Amén. Que el Señor le dé gracia a los niños que van a salir a lavar al Señor. Cáese la hierba, cáese la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Yo me alegraré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirían todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largo tiempo. Amén. Estimado vecino, que el Señor lo bendiga. Amén. Temer a Dios y darle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Llorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Venir luego, dice Jehová. Y estamos a cuenta, si vosotros pecados fueran como la gran grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán el ser como la blanca lana. Amén. El Señor bendiga a los niños. Amén. La tercera estrofa. Tú mismo has alcanzado, enseña a la luz. Tres tiempos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tú misma, cansado, enseña la luz Y al angustiado, hacia tu Jesús La bendita nueva, del celeste paz La bendita nueva, del celeste paz Y no llores más Y no llores más Bendiga a los niños que van a alabar al Señor Porque Cristo está vivo Vivo yo, dice el Señor Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres En el nombre del Señor En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y luz En las tinieblas resplandece En las tinieblas no la comprendían Amén Que no me avergüenza del Evangelio ¿Por qué es poder? Porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Amén 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 de toda mi maldad. Él la piñe en placer me había visto y me llevó a la verdad. Él me salvó y me llenó de grandes gozos que reposa el corazón. Me seguiré y dejaré a su gran celita mansión. Me seguiré y dejaré que el Señor le diga a mi hermanita. Amén. 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 El Señor le está dando una oportunidad para que pronto, cuando llegue ese día, se vayan con Él a su eterna mansión, donde no nos vamos a separar nunca de Él y vamos a tener vida eterna. En cambio, los que se crean en este mundo van a sufrir grandes cosas y quizás el Señor no les va a agradar, pero el que no quiere creer en Él va a tener que sufrir esas consecuencias. Quizás el mundo nos dice, quédense callados, los cristianos no hablan, pero su palabra dice que nosotros no nos quedemos callados y hablemos en pos de Él. Y en esta tarde, alabo al Señor y para el Señor sea todo amor y toda gloria. Jesús dijo, Dios del camino, la verdad y la vida, nadie igual pare si no es por mí. Cantamos. La segunda estrofa. Mi salvador, poder me da en la lucha. Tres tiempos. Un, dos, tres. Mi salvador, poder me da en la lucha. Aunque te dé, vil, Él me sostendrá. Yo clamo a Él y Él siempre me escucha. Él me salvó y me llevó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran ser, linda mansión. Amén. El Señor le desgracia a los niños. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Más las tinieblas no las comprendieron. Amén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán a todos lados. Los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres y la luz, en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no las comprendieron. Amén. Alabamos al Señor con la tercera estrofa. Mi Salvador, te seguiré con gozo. Mi Salvador, te seguiré con gozo. Te seguiré con gozo. Tú eres todo para mí, Jesús. De salvación, tu don es tan glorioso. Qué fácil de llevar tu cruz. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosta el corazón. Te seguiré con gozo. Te seguiré con gozo que debido a la mi herramienta demandencia. Y te seguiré con gozo es la sociedad. Y te seguiré congla. A su gran fe y carnazo. Señor, bendiga a mi hermanito, que va a alabar al Señor. Porque no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea el salvo por él. En esta tarde, hermanos, disculpa por que le interrumpamos. Es que esto es para que usted aprenda por el Señor, porque o si no, nunca va a ser salvo. Y esto lo tiene que escuchar, porque o si no, no va a ser cristiano. Y tiene que entender esto, porque para que lo tenga en su vida y en su cuerpo y en sus corazones. Amén. En el nombre del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, le agradezco, hermanos, por escuchar la palabra de Dios y por venir a la Iglesia. Espero que algún día nos encontremos allá en el cielo. Amén. Seguiremos a la alabanza 236. Pecas sin esperanza. Pecador 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 sin esperanza. Limpia el pecado más vil y valedad Amén Señor Revista, de gracia y mi mamita Porque de tal manera amó a Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un ingénito Para el que no crea no se pierda Que tenga vida eterna Alabamos al Señor La segunda esclosa Da poder al desmañado Da poder al desmañado Por los montes le enviará Agua encuentra en el desierto En la noche luz le da Si yo sé Si yo sé Que la sangre de Jesús es el vital Que Jesús Por su sangre Limpia el pecado más vil y valedad Amén 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 Le desgracien mi hermanito Y como Moisés Levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en el cree no se pierda Más tenga vida eterna Amén Con esta palabra que Dios nos ha dado Mostrar la maravilla que Jesús nos ha hecho en nuestra vida Curar enfermedades Curar depresiones Curar Curar todo tipo de males Dios es el único que puede Porque nuestro Señor es nuestro único psicólogo Nuestro único amigo Nuestro único abogado Nuestro único defensor Así que tenemos que alabarle y servirle para que Él nos ayude Con esta palabra le doy un rey gloria desde ahora y para siempre Amén Amén Señor bendiga mi hermano y desgracien mi hermanita Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna En esta mañana nuestra intención no es molestarnos queridos vecinos Venimos a hablar de un Dios que vive Y que nos da vida, nos da salud Es el único que nos tiene, que nos ayuda Que nos levanta cuando estamos tristes Que nos alienta día a día Hoy en esta mañana doy gracias a mi Dios por esta oportunidad Que Él me ha dado Para contar las grandes cosas que Él ha hecho conmigo Con mi vida y mi familia Queridos vecinos, nuestras intenciones estamos aquí Alabando a un Dios vivo Un Dios real Que un día me tocó y me llamó A Él a sus puertas Y doy gracias a Él Porque Él ha estado conmigo en todo momento Él jura hermanos Vecinos que escuchan Si hoy se encuentra enfermo El único El único que puede ayudarnos Es este Dios que yo hoy día alabo Porque Él, Él cuando yo, Él me llamó a mí Yo estaba muy mal Yo no era de, de este, de este gran amor Que Él me llamó a mí Y hoy doy gracias a Dios Porque Él ha tenido misericordia de mí Por eso yo esta mañana le alabo Y le digo que es el único El único que nos puede ayudarnos Levantarnos Ayuda a depresiones, enfermedades Hay doctores Pero el único gran doctor Es mi Dios Para Él, para Él Que Él vive Sea toda honra y toda gloria Y para mí Y su misericordia Señor le da gracia a mi hermanita Alzaré mis ojos hacia los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová El que hizo los cielos y la tierra Persona que escucha Aquí a usted ve un grupo de niños Predicando y pregonando el Evangelio Persona que escuche Lo más grande que podemos tener Como hijos de Dios Es predicar el Evangelio A usted que necesita Quizá atrás de esa puerta De esa ventana Está necesitando Que alguien lo escuche Que alguien le dé solución a su problema Aquí ha llegado lo más grande Ha llegado el más grande Que es Jesucristo, el Salvador El que puede salvar su vida Persona que escucha Aquí estamos con los niños De diferentes iglesias Y queremos decirle Que hay uno que le ama Que hay uno que puede escuchar su problema Que hay uno que puede dar solución A su dificultad Persona que escucha Yo puedo decir en buen cuello Que Dios es bueno Que Dios es bueno Y que no hay otro No hay otro mejor que Él Alabo y bendigo a mi Dios en esta mañana Porque Él ha sido bueno con mi vida Porque no me canso de predicar su Evangelio Porque Él ha sido bueno Agradezco a mi Dios con estas palabras Y para Dios honra y gloria Amén Si yo le di gracias a mi hermana Alzaré mis ojos hacia los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Quien hizo los cielos y la tierra Amén En esta mañana Persona que escucha Somos un grupo de hermanos Hermanas Un grupo de niños y niñas Que vienen A presentarle a nuestro Señor Jesucristo Amén Para que usted pueda conocer De su bendito amor Amén Su bendita misericordia Él con nosotros es muy bueno Nos ayuda en El día a día Nuestro trabajo Nuestro quehacer diario Nosotros no somos muy distintos a usted Pero sí le puedo decir Que nuestra vida Es distinta Con nuestro Señor Jesucristo Él nos apoya Nos ayuda en todo Me gustaría invitarle Que prueba al Señor Que busque al Señor Y para el Señor Sea toda honra y toda gloria Amén Diga el trabajo de mi hermano Clamamos al Señor La tercera estrofa Cuando vienen tentaciones Cuando vienen tentaciones A tu lado A tu lado Cristo está Al lugar Seguro guía Él nace Él nace Madre Amén 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 Que el Señor No se pierda No se pierda Más tenga Vida eterna Estimado vecino Estimado vecina Sepan esta mañana Que hemos venido Este gran grupo de niños Y hermanos A venir a perdonar el Evangelio Nuestra intención Mi hermano No es venir a molestar No es venir a incomodar Sino más que nada Entregarle la palabra del Señor Venir a entregarle Esa fuerza Esa alegría Que la palabra del Señor Nos ha enseñado En su palabra Y queremos en esta mañana Que usted pueda comprender Lo que el Señor ha hecho En nuestras vidas Tanto Como están personas Tan agradecidas En parte del Señor Ha cambiado nuestra vida Ha restaurado Cada uno de nosotros Nuestros problemas Dificultades El Señor está ahí para nosotros En esta mañana Queremos Hacerle una muy cordial invitación A todos ustedes Estimados vecinos Y estimados vecinas Para una reunión especial Que se va a hacer En nuestra clase Ubicada acá En la avenida Padre Esteban Guusio Dos sesenta y seis Aquí A la izquierda Cierto Está nuestra clase Están todos cordialmente Invitados Para hoy día Tenemos un lindo servicio Que empieza a las once Treinta de la mañana Esperamos que Dios le bendiga Dios le guarde Y para Él Solo para Él Con rey gloria Desde hoy Y para siempre Amén Amén Los vamos a retirar Con el texto Acuérdate de tu creador Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los malos días Y lleguen los años En los cuales días No tengo en ellos contentamiento Que el Señor bendiga este punto de predicación Amén Seguiremos alabando al Señor Con la alabanza Ciento y noventa y dos Los retiramos de dos en dos En finita con la derecha Que el Señor bendiga este punto de predicación En la cruz, en la cruz, lo primero y la luz y las marchas de mi alma alabé. Fue aquí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las marchas de mi alma alabé. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y siempre te pones el cielo a nuestro lado. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y siempre te pones el cielo a nuestro lado. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y siempre te pones el cielo a nuestro lado. Y las marchas de mi alma alabé. Fue aquí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Amén. 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 Amén.